¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos acá haciendo un pseudo unboxing. Lo que ven acá es un regalo que me hizo Jano. Jano es el dueño de una tienda de pesca con mosca. Ya les voy a hablar un poquito de eso. Y esto me lo regaló en el primer campeonato de la comuna del Carmen. Acá en la región del Ñuble, muy cerquita de Chillán. El campeonato se realizó en el río Diquillé. Bien, vamos a ver qué me regaló. Es importante que se queden hasta el final porque hay un código de descuento de 10% de descuento para los productos que hay en la tienda. La tienda se llama de pesca con mosca y tiene, además de materiales de atado y accesorios. Materiales de atado, lo digo, por los anzuelos y por esto que me regaló. Que es para atar una mosca. Han perdido un café, queda todo. Accesorios. Por el líder. También venden carretes, caña, chinguillos, waders, etcétera. Para que lo visiten. Entonces, de pesca con mosca.cl. Ese es el sitio web y ese es el logo. Y el sitio web es de pesca con mosca.cl. Ellos traen cosas como fulling mill, en tippet, líderes, anzuelos, en materiales de atado Semperfly, hairline, en cañas tienen de atado un poco. Tienen cañas maxia. Así que aquí es donde viene el datito importante. Que es para su compra online. Ahí está el código. Primera compra, en mayúscula, tiene un 10% de descuento para su primera compra. Tiene instagram y el sitio web, lo repito, de pesca con mosca.cl. A mí, además, me regalaron unas cartas de manías que vienen acá, en distintos colores, en negro y blanco. Y una un poquito más grande. Ahora bien, estos líderes no los he probado nunca, pero los vamos a tener que probar, obviamente. Lo que sí interesante acá es que estos anzuelos, los fulling mill, los voy a usar para atar moscas para el campeonato, para el primer campeonato del río Teno, que va a ser el 9 de abril. Yo sé que este video lo están viendo en junio, porque tengo muchos videos colados y, por lo tanto, no va a salir en estas fechas, digamos. Estoy grabando hasta principios de abril. Pero sí, es interesante que puedan aprovechar este descuento y revisar todas las cosas que venden en de pesca con mosca.cl. Es una alternativa más para ustedes, para poder comprar, adquirir productos de pesca con mosca. Yo la tienda no la conocía, entiendo que tiene más de un año. Y, mientras tanto, les voy a comentar un poquito más de las marcas que tienen. Les voy a comentar sí que este anzuelo. Nunca había atado en este anzuelo. Es una especie de Jeep especial, porque tiene cambiado el ojo del anzuelo en 90 grados. También tienen productos Tiempo, productos Maxia, Loon, Río, Angler House Tools, Semperfly. Esas son más o menos las cosas que yo alcancé a revisar en la página web. Metanse ustedes a la página web para revisar y así pueden dar una oportunidad. Y yo creo que aquí lo más importante y agradecer al Halo es que pueden utilizar este código si es que es su primera compra en la tienda, porque si han comprado antes perdieron. Un 10% de descuento en lo que sea de la tienda. Cañas, carretes... Ah, no les mencioné que carretes venden, pero se los puedo mencionar al tiro. Carretes tienen carretes Vision, tienen productos... Vision se me había olvidado mencionarlo. Tienen productos TFO, como la línea NXT. Tienen combo NXT. Así que eso más o menos en carretes. Vision y TFO. En Cañas ya les mencioné Maxia. En líneas de pesca tienen FFA. Bueno, ya les dije que río. En fin, dense una vuelta por la tienda y aprovechen este código de descuento que es una oferta interesante para probar la tienda. Espero que este video cortito les haya gustado. Agradecer nuevamente a de pesca con mosca aljano y eso con pinche Robin por haber realizado un excelente campeonato de pesca acá en el río de Guillín. Yo lo pasé muy bien. La pesca estuvo buena. Obviamente no tiene tanta tucha como otros ríos. Pero para la zona hubo buenas capturas, hubo buenos tamaños y lo pasamos súper bien. Si les gustó este video, denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!